A la edad de 14 años, este, comencé una relación con una joven como yo y empecé a tomar decisiones de adultos, la cual él no estaba preparado para eso. Empecé a trabajar, empezar a ir a la calle, empezar a tomar, empezar a los pop. Estaba en un nivel de que ni me quería yo mismo, ya yo estaba deprimido, ya que estaba en el fondo. Cuando conocí a mi esposa, ya con ella, pues, estábamos en una relación, nos conocimos, le conté mi historia. Todavía estaba metido en ese círculo visuoso y ella me apoyó, me ayudó, me dio la mano. Bueno, me dijo, vamos a ayudarte, vamos a salir. Tomé la decisión de cambiar, de arreglarme, de rehacer una nueva vida, de salir de todas esas cosas malas. Ahí fue donde tuve a mi primera hija, que fue lo que me motivó a dejar la calle. Valoricé, entendí, valoricé que en la calle no me dejaba cosas buenas. Terminé mi estudio, comencé a trabajar, todo cambió. Tenía una familia que mantener, que apoyar. Mi familia nuevamente me empezó a apoyar, dijeron que estaba echando hacia adelante. Y fue algo bien duro porque ahí es cuando tú sabes quiénes son tus amigos de verdad y quiénes no son tus amigos. Porque cuando estás mal, todos te dan la espalda. Te ven ahí y saben que estás mal, pero no te dicen que estás mal porque... Bueno, no les importa. Pero los que son tus amigos de verdad, te lo dicen todos los días. ¿Qué pasa contigo? Echa pa'lante. Mi meta más grande es terminar mi estudio, terminar mi cuarto año, echarle hacia adelante, terminar mi curso de electricidad, darle a mi familia una base, un sitio estable, como darle su buen techo, que a mi ciudad no le falte nada. Que con todo el alma y con todo mi corazón, darle mucho más amor, más comprensión. Que cuando mi hija me diga, papi, estás bien, que me han hablado de ti en el pasado, y decirle, no, ya yo soy un hombre nuevo, ya el pasado ya cambió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!